Bueno, seguimos la madre de la Altermo Bailana, que tenemos a Maturgo. ¡Aplausos! Vamos con el regalo de Guadalupe África, al partido que se tiene en la Comisión de África, Walter Semelo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí, ahí con él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale de arriba! ¡Ano! 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 ¡Aca! 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 ¡Está depositado por Avertúdo, eh! ¡Atrúl! ¡Atrúl! ¡El chico! ¡Mirate arriba, Milú! ¡Vue,ue,ue! ¡Vue! ¡Vue,ue,ue! … que se ha cerrado! ¡No! ¡Vue,ue! ¡Cero! Pois vamos? ¿Se vaunity? ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Me escriben bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Arraña! ¡Vamos! ¡Perros! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡El fío Fabri! ¡El fío Rodrión! ¡El fío Rodrión! ¡Vamos! 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 Así que gracias. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Raduelo! Raduelo! ¡Vamos! 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 ¡Se calienta el partido! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Firme! 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 ¡Dale! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la mano, mano ahí! ¡Vale! ¡Pounde! ¡Van a trabajar todos! ¡Dan mano a mano! ¡Geca! ¡Fabrik! ¡Oye, aquí, acá! ¡Oye, aquí, con este sotón! ¡Aquí va! ¡Ole! ¡Viene la tercera, a la zona de la montaña de la santa! ¡Estamos llocando a jugar la bala, acá, dale! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ya va a salir! ¡Mirando el costado! ¡Mirando el costado! ¡Aquí va! ¡Viene la tercera, a la zona de la montaña de la montaña de la montaña! ¡Hay así! ¡Viene la tercera, a la zona de la montaña de la montaña de la montaña! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aúl! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señor Elania, por favor! ¡Señor! ¡Señor Elania, por favor! . ¡Señor! ¡No! 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 ¡Vamos a jugar y vamos a ver el partido! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pelado, Barriera! ¡Vale! ¡Álvaro, vengo acá! ¡Vamos a ganar esta pelota! ¡Vamos a sanar a Barriera, Álvaro! ¡Vamos a sanar a Barriera, Álvaro! ¡Aparriera, Álvaro, vengo acá! ¡Él se fría, Álvaro! ¡Agante, sorida, mamá, te darle! ¡Guacho! 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 ¡Vale, fuérrite! ¡Vale! ¡Vale, 되! ¡Vale, venga! ¡Vale, de beta! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡No viene a brisa el líder! ¡A tu hermana le vamos a volar! ¡A tu hermana le vamos a volar! ¡A tu hermana le vamos a volar! ¡Hasta la derecha, Andrés! 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 ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha, Andrés! 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 ¡Llamás a Rodrigo! ¡Llamás a Rodrigo de aquí! ¡Abrín! ¡Abrín! ¡Abrín suelto! ¡Dale! ¡Abrín! 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 ¡Ven a Andrés! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Federico! ¡Vamos Federico! ¡Vamos Federico! ¡Ale un głos deored! ¡Gol! 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 Dejá de denunciar a quien le ha olvidado a 14, vos la puta que te parió. ¿Qué pasa eso que sos, qué pasa eso que sos? ¡No sabes ni quién es! 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 ¡No ibáñez, no ibáñez! ¡No hayays! ¡No ibáñez, no86uto! ¡No ibáñez! ¡jäлатrump Plroscopoblo! ¿Qué provoc's a quien se parió? ¡Ey, víte al cobo! No lo viste, no lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste, no lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste. 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 No lo viste.